Hola niños, sean todos bienvenidos a Freddy Fazbear's Beats... ¡Hey, hey, hey, espérate! ¡Hey niño! ¿Por qué me hiciste esa seña? ¡No me gustan los negros! ¡Y tú a este mocoso, mi p*** estudio! ¡Freddy, ya cálmate! ¿Por qué miras, Honehugei? ¡No me vas a tocarme! ¿Y tú, puh? Niño, ¿te crees mejor que yo, eh? ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Mira, yo, calma!